Bueno, bueno, ya lo tenemos todo listo. Recordad que meter un gol supone servir a una pieza del equipo. Empieza la acción. Buena entrada esa. Ahí está el primero. Gol, 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 gol. Venga, que comience el baile de descartes. Y vuelve a la acción. Buena salada de potente. Atención, porque sube gol. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya hemos visto antes, por cada vez pierdas a alguien. ¡2-0! El ritmo no pare. Un gol ahora estaría experto para intentar recortar. ¡Para 23 en el portero! ¡Gracias! 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 ¡Así se juega! ¡60 segundos para el descanso! Si quieren tener acciones, esta comada debe acabar en gol. Solo quedan 30 segundos en la primera mitad. ¡Fantástico el Campermeo! ¡10 segundos para el descanso! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡El trago es gol, 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 gol! ¡Han metido así que ahora viene lo malo! ¡Alguien más tiene que irse! Si alguno duda de seguir la segunda parte tras el baño de Liverpool, que no dure tanto. ¡Aquí os espero! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Mírate! 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 ¡Alguien debe irse! ¡Ya tenemos el primer descarte! 3-1, se reanuda el partido. ¡Simpurador! ¡Bartelona! ¿Queréis que digan que son sus los osos? ¡Pan arriba! ¡Bartelona! ¡Azaca, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Para del clima del portero! ¡Porque si un gama! ¡Pan arriba! ¡Pan arriba! ¡Pilato de ocasión! 4 a 1 y que no descarga ¡Fantástico el canternero! ¡Mierda, 4 a 2! ¡Otra broma! ¡Han metido así que ahora me ideo mal! ¡Alguien más tiene que irse! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Fantástico el canternero! ¡Fantástico el canternero! ¡Fantástico el canternero! ¡Solo 100 y 60 segundos! ¡Ánimo! Este ataque es muy importante para sus opciones de levantar ¡Fantástico el canternero! ¡Buenas pasadas del canternero! 5, 4, 3, 2, 1, se acabó lo que se daba. 5, 4, 3, 2, 1, se acabó lo que se acabó lo que se acabó lo que se acabó lo que se acabó.